Y lo bonito de entrar a primer nivel, seas pastor o sortador, que ya cuando te ven con partidos de primer nivel, ya es un brinco para que demás partidos te... Sí, pues claro que sí, Víctor, yo pienso que también, pues yo, ya que si eres, yo pastor, fui muy poco, yo casi pastor no, no, no. No, no, pero o sea, pero tú como entraste ya a primer nivel en sortador, te dio chance de entrar con otros partidos, como Beto Paznini con, 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 con este... Con don Prandini, con Hermosillo. Con Hermosillo. Con Pedro. Con Pedro, con Pedro Paznini, él entró ahí con Pedro y le abrió las puertas para entrar con más partidos. Ah, ándale, sí, porque yo empecé con el perfume allí y ahí me miró don Carlos desde la Blanquita una vez, ahí me miró. Carlos, buen día. Ahí me miró y de ahí ya me sube dejarlo ver luego luego, me hablaba y ahí empecé y después me dijo que me quedara estar ya con él definitivamente. Claro que pues soltándole primero al del perfume, pero definitivamente con don Carlos nomás jugando. Y de con don Carlos, ¿con quién te fuiste? No, ya cuando andaba con don Carlos, trabajaba con muchos, trabajé mucho con Palma Grande también. Con cano, con, no, no, ya tenía trabajo muy ya, bueno, no es porque diga, pero pues ya en mi casa ya que no me la asistía, ya me la asistía más fuera diario, 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 para uno y para otro me traían. ¿Y tu esposa cómo lo tomaba eso? De primero, sí, esa batalla, bueno, de primero cuando nos casamos, porque duramos como tres años para encarar a familia, entonces andábamos juntos, pero ya nos encaramos a familia, ya fue un día, son los problemas y que ya había las mujeres que no quieren que, pues no sé, se imaginan cosas, pero lo bueno es que ella anduvo conmigo mucho tiempo, me miraba como era yo y no, 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 ahí vamos bien. Siempre ha sido calmado. Nos tenemos confianza, sí. ¿Un saludo a tu esposa? Sí, claro que sí, a mi esposa y a mis hijos. ¿Y a la novia no? No, pues no tengo. Para mi esposa y para mis hijos, un saludo, claro que sí. Este, entonces, ¿y ahí te vieron las puertas para andar con Carlos Buendía, con, ya con los canos? Sí, con Cano, no, pues teníamos tiempo para Michoacán, yo soltaba mucho para allá, mucho, 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 soltaba para aquel lado. Y para la gente que no sabe, para ti, ¿qué fue la época de oro? ¿O por qué fue la época de oro? Pues la época de oro, yo pienso, Víctor, fue en aquellos tiempos, como que te dijeran, como en el 89, 90, fueron los tiempos buenos en aquel tiempo, antes del 2000. Cuando se venía, pues, del 2000 y tanto, todavía fueron buenos. Pues no sé, Víctor, la gente era, en pocas palabras, muy propinera, daba hasta miedo los propines que le daban a uno. En ese tiempo, te voy a decir una cosa, nunca les cobraba a uno. Ellos. Lo que querían. Ellos te daban más de lo que debería haber ganado. Pero también jugaban peladas de millones de dólares. Era mucho lo que jugaban también, no jugaban lo que ahorita. Yo veo que ahorita dicen que juegan y que juegan, no, antes yo pienso que se jugaba mucho, en dos, tres peleas se jugaba lo que se jugaba, no toda una noche ahora. ¿A qué ahorita? Ahorita, en la época que estamos ahorita. ¿Y cuál fue la primera más grande que te dieron? Pues no, sí, 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 me acuerdo una vez, allá, Demetrio, un señor de Michoacán, todavía estoy viviendo, una vez, porque llegué tarde, me acuerdo, que en una jugada, me dijo, tenga, para que llegue temprano, me regaló un carro, un carro nuevecito, no me acuerdo qué marca era, pero un carro así nuevecita me lo dio, Demetrio. Estábamos yo y el señor, este, Fernando Hinojosa, con él, y así dijo, mire, no quiero que me venga llegando tarde, por favor, tenga, ahí está, me lo quiero, ya lo puntual. ¿Un gran marquizo, qué te dio? No me acuerdo, un carro, un carro, un carro, bueno, un carro, bueno, aquello nos usaban en ese tiempo. ¿Y ganaron ese día? Sí, ganamos ese día, pues por eso me lo dio, si no, no, no me hubiera dado nada. Te dieron la patada, me hubiera dado, sí, sí, ya te digo. ¿Y tú, pero nunca has sido portador a tu edad? Pues yo no, Víctor, fíjate, yo, sí, juego, hay que, poquito, pero nunca, sí, nunca he tenido.